RentaHouse te ofrece la oportunidad de invertir en un fabuloso local comercial ubicado muy cerca de la avenida ribereña de Caudare. En un mini centro comercial con excelentes proyecciones para lograr los resultados que tanto anhela. El local posee, entre otras cosas, aire acondicionado de 5 toneladas con lámparas Sport, puertas Santa María galvanizadas, micro perforadas, piso de cerámica, baño, un puesto de estacionamiento, oficina y los atributos necesarios para lograr el mejor desenvolvimiento de tu negocio o emprendimiento. Somos RentaHouse. RentaHouse.